...como el leva de contaminación, consumido a contaminación por los vertidos de agua residual incorporar con una gran presión para el ecosistema de las rías. 3 de la mañana, noviembre frío, en Galicia, salen a parar como cada noche por la ría. Y corrieron, y rompieron, y rompieron, y rompieron, y rompieron. Otra vez sin vida se abre otra vez, no es la herida, nos tiran de nuevo, echapan bote por encima. Rallas enteras, cubiertas de negro, una ruina, pero no saben que lo que llevan dentro contamina. Y corrieron, y rompieron, y rompieron. Luego los peces que lloran de burbujas negras bañando la arena de agrícola. Humanos suspiran de llanto, revientan las manos y dicen adiós a la mar. La marea serán, y rompieron, y rompieron. La marea serán, y rompieron, y rompieron, y rompieron.